Bueno si es que la prueba 2 El sentimiento que tengo en ese momento pues era como me deje influir por por lo que pasaba alrededor basicamente es es cuando uno es joven uno es tonto y no sabe que es lo que esta en el futuro o no sabe que es lo que esta adelante yo me he dado cuenta como el racismo es algo que te mata que te hace sentir tan mal que te hace vivir mal pero es cosa de que no te pones a pensar en que dios yo como catolico en que dios pues te ha armado por algo te ha hecho por algo y eso es algo muy duro que cuando lo pienso pues de plano osea soy una porqueria porque el racismo es lo que te corrompe desde adentro y es un una falta de amor por tu mismo hablaria mas de esto pero el fundamento es porque yo como abuelita yo no me sentia parte de ella osea yo no me sentia parte de de la familia porque habia una falta de de educación hubo una falta de de mostrar que es lo que somos osea yo con mi padre que mi padre es de es de kiché y hay una belleza ahi pues y la cultura pues la matemática es muy molestona pero muchas veces no nos damos cuenta que algunas personas no son muy seguras de mi y ahi es donde se crean pues se odian entonces esto va para ahi es para las personas que estan perdidas de mi camino que no saben que lo que ellos son es lo que ellos quieren y que no hay nadie mas como ellos en el mundo no espero que no hay nadie mas que los pueda guiar así de hablando es una cancion que va sobre mi porque yo soy el estupido que no me conocía soy el idiota que no amo a mi abuelita cuando ya estaba vivo ahora que esta muerta pues ella me puede dar esa fuerza que es lo que siempre me transmite siempre siempre me transmite y eso es lo que tengo fuerza mi amor me dicen por ahi que no me miro muy bien me dicen por ahi que no me miro muy bien me dicen por ahi que me miro como un hienfio me dicen por ahi que no me miro muy bien y ahora me doy cuenta y ahora me doy cuenta Me doy cuenta que estoy algo especial Que mi abuelita me lo podría mostrar Que me decía que me quería amar Pero la falta de educación, carnal La falta de lo que te dice que amas Sigue adelante y no te dejes bocar Me doy cuenta que no me pude apoderar De lo que era suficientemente me ponía a pensar Quiero ser como alguien diferente No más, no más, no más No más yo sé cómo vivir mi vida Porque ella me enseñó A poder sobrevivir con mi amor Y algunas veces con un poco de hígado Aunque no se tenía que sobrepasar Ella me podría demostrar cómo El amor la tenía Muy llenita, gordita, feliz Y se me chiquitita Que tú la bendiga, te quiera que esté Porque ella me enseñó a querer Porque ella me enseñó a querer Porque ella me enseñó a querer Y ahora me pongo a pensar Que me voy a expresar un poquitito más Y ahora me pongo a pensar Que me voy a expresar un poquito más Porque lo que soy, lo que tú eres Lo que cada uno es, es algo especial Y tienes que pasarte la raya Porque te crees que sos superficial Y alguien tan idiota Y el final es de eso Lo que no necesitas en otra Cómo te puedo yo mirar Los ojos aburren de sentir Que no son nada más Que una pieza más Te rompecabezas Entonces Hace tu parte Y no mires en los demás Zulama Eso me enseñó la que está ahí Y no mires es Los ojos aburren de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.